Hace más de 4 años que me encontraba con la duda de por qué los diseños de Naruto habían cambiado. Me dispuse a buscar en cada rincón del internet, cada imagen, cada foto, en donde pudiera encontrar una respuesta directa que lograra llenar el vacío de no poder comprender al 100% el motivo del cambio ya mencionado. Para quienes no tengan idea de lo que estoy hablando y estén confundidos, básicamente este es el diseño de personaje original con el que el anime de Naruto comenzó su animación en 2002, mientras que este otro es el diseño final con el que el anime de Naruto Shippuden se despidió en 2017. Gracias a una buena cantidad de investigación y la gran ayuda de un colega muy informado respecto a la animación de Naruto, hoy les traigo la explicación de por qué los diseños de Naruto cambiaron en 2009. Ya en mi canal tenemos un video enteramente dedicado a los CTEs y los diseños de personaje, por lo que si no estás todavía interiorizado en el tema, te invito a ver dicho video, ya que de cierta forma es fundamental para entender a fondo el tópico de hoy. Si bien podemos decir que el cambio de diseños es algo totalmente común y poco raro de ver, dentro del anime de Naruto este cambio fue dado de una manera un poco extraña. Generalmente y como vimos en los diseñadores de One Piece, rotar a los encargados en el diseño de personajes es algo que cada unos 10 años parece ser la regla. Además de que el actualizar los mismos diseños a vistazos más actuales también es algo muy común de ver hoy en día. Hasta incluso cambiar los diseños para mejorar la calidad de animación es algo a lo que nos estamos acostumbrando cada vez más. Pero para mí no me basta con eso, yo realmente quería saber la respuesta exacta y completa del porqué personajes como Kakashi, con diseños competentes y bien elaborados, pasaron de verse así, para terminar rediseñándose desde el 2009 en adelante de esta forma. De forma evidente, desde los comienzos del manga de Naruto en 1999, el estilo de su creador, Masashi Kishimoto, no paró ni un momento de evolucionar y de ir encontrando su camino en donde todo se acomodara de la forma definitiva con la que recordaríamos a la obra digna del aclamado grupo de los tres grandes del 2000. El estilo pasó de ser tosco, dinámico y poco consistente a convertirse en un sistema visual que se iría manteniendo y mejorando a medida de que los años transcurrían. Creo que una imagen habla por sí sola y como podrán estar viendo en pantalla, el estilo de Kishimoto no paró nunca de mejorarse a sí mismo, de pulirse y de conformarse como una pieza visual con su propia codificación a la cual respondían los elementos que la rodeaban. Es decir, cada elemento, personaje y detalle ahora lograba conformar una pieza única en donde era fácil darnos cuenta que pertenecía a la mano del autor o al mismo universo de donde provenía la obra. Estudio Pierrot en el año 2000 comenzaría con la preparación del terreno dentro de sus estudios para la nueva oleada de animes que determinaría el futuro de la compañía. Y para dos años después, en 2002, la primera adaptación del manga de Naruto veía a la luz como uno de los proyectos más prometedores a la par de One Piece. Para el anime de Naruto, Kishimoto personalmente pidió que el señor Tetsuya Nishio fuese el diseñador de personajes principal del anime. De forma no oficial, parece que la petición se debe a que años antes, Kishimoto estaba muy a gusto con el trabajo de diseños vistos en la película de Jinro, en la cual Nishio fue el diseñador de personajes junto a Satoshi Kon en la parte de composición visual. Estos dos elementos habían constituido un gran trabajo con el cual Kishimoto estaba muy entusiasmado. Tetsuya Nishio aceptó de forma un tanto parcial ya que para aquel entonces ya no se encontraba trabajando tiempo completo dentro del estudio Pierrot, por lo que el estudio pidió a Hirofumi Suzuki que fuese el segundo diseñador de personajes en conjunto a Nishio. Ambos se encargarían de elaborar los diseños de personaje para Naruto de forma simultánea, ya que la cantidad de personajes era muy alta y como les acabo de decir, Nishio no iba a poder encargarse por su cuenta de entregar todo a tiempo. Por ende, el equipo ya estaba conformado. Nishio sería el diseñador de personajes principal y Suzuki sería el apoyo secundario. Para estudios como Toei Animation o Sunrise, el paso de la animación enteramente tradicional a la medianamente digital fue algo que se dio con mucha más facilidad y de forma anticipada. Mientras que en estudios como Pierrot tuvieron que ir modificando sus oficinas de una forma un tanto más lenta, por lo que en aquellos primeros días de la década del 2000, la empresa se encontraba trabajando de forma apresurada para no detenerse y no perder el paso dentro de un mercado tan amplio como lo estaba a punto de ser la animación japonesa. El anime de Naruto se estrenó un 3 de octubre del 2002 y enfocándonos en el apartado de sus diseños, el anime no siguió los mismos tal cual habían sido otorgados por Nishio. Por lo que dentro de sus episodios habían grandes libertades a la hora de elaborar a los personajes. La mayoría de animadores se guiaban mucho por los diseños del manga y esto producía que la serie tuviera un desbalance artístico que era complicado de mantener. Haciendo que los diseños de personaje tuvieran este estilo tosco y pesado que vimos al comienzo de la serie. Mientras que, en por ejemplo, las películas de Naruto, éstas se guían al pie de la letra los diseños de Nishio y Suzuki, siendo ésta la única forma de ver brillar al 100% la visión del gran Tetsuya Nishio para los diseños de Naruto. El anime de Naruto logró acomodarse de una manera que hoy es difícil de comprender. No existe mucha información al respecto, pero dados los resultados que vimos, se consiguió una fórmula única y especial que luego también sería aplicada en adaptaciones del mismo estudio, como por ejemplo, Bleach. Nishio había logrado traer nuevos diseños que recapturaban la esencia desalineada del comienzo del manga con un vistazo al estilo característico de obras como las de Satoshi Kon y a la vez, verse fresco entre la complejidad de diseños de los años 90 con el enfoque un poco más simple de la década de los 2000. Pero esto no se quedaría así para siempre. Siete años después, las cosas comenzarían a cambiar de forma definitiva para la serie. Con el inicio de la producción de la tercera película de Naruto Shippuden en 2008, dentro del estudio se puso en marcha una solución a una petición que desde varios años se estaba haciendo cada vez más recurrente dentro del estudio. Modificar los diseños de personajes. Esta decisión se llevó a cabo por una gran cantidad de factores ajenos a lo que la serie en sí refiere. Estudio Pierrot para el año 2008 estaba pasando una situación complicada. Muchos animadores claves se retiraban del estudio o recortaban su participación para el mismo. Por lo que al estudio solo le quedaban dos alternativas. Contratar nuevos animadores menos experimentados para lograr llenar el vacío dentro del estudio y trabajar con animadores freelance que cada vez se estaba volviendo la forma más útil y económica de conseguir trabajos de calidad y a bajo costo. Por lo que elegir modificar los diseños de personaje con una vista más similar al estilo actual de Kishimoto era la única alternativa. Esta modificación no solo se haría con el fin de parecerse más al diseño de Kishimoto sino que también simplificaría aún más los diseños de cada personaje para que el resultado animado pudiera ser de la calidad que los fans demandaban y la que esta nueva etapa a fines de la década del 2000 parecía exigir a todos los estudios de animación. Es así como surgieron los diseños simplificados para Naruto Shippuden diseños que dejaron de lado la visión caricaturesca y amigable de los diseños originales otorgando proporciones mucho más humanas y que restaba detalles en la elaboración del mismo para su eficiente implementación en el anime. Este cambio no fue de la noche a la mañana fue algo progresivo principalmente se vio reflejado en la tercera película de Shippuden como también en los openings para la serie a partir del número 5. Para el último arco de la serie el trabajo estaba hecho los diseños clásicos se dejarían de lado y las versiones nuevas serían la cara e imagen de la franquicia de Naruto. Los nuevos diseños fueron nuevamente elaborados por Tetsuya Nishio y Hirofumi Suzuki los mismos partieron de las recomendaciones dadas por el mismísimo Toshiyuki Tsuru en persona un reconocido animador de gran calidad que trabajó en muchas instancias con el estudio Pierrot en el pasado debido a su gran visión en cuanto a lo que animación se refiere los consejos de este ayudaron a moldear la nueva imagen de la franquicia junto al resultado otorgado por Nishio y Suzuki. Los personajes se volvieron mucho más esbeltos con proporciones más rígidas y no tan sueltas como antes las líneas que conforman el diseño de las vestimentas optaron por un apartado mucho más recto y no tan curvo como los diseños originales todo para que la consistencia visual dentro de la animación fuese mucho más fácil de trabajar al momento de animar en cuanto a los sombreados se mantuvieron lo menos posible y se especificaron formas precisas para implementarlo desde mi punto de vista estos nuevos diseños ganaron mucha más calidad en lo animado pero se sacrificó demasiado el apartado visual el diseño de los cabellos también se simplificó para que fuese mucho más pregnante su elaboración y no requiriera tanto trabajo dibujarlos objetos claves como las bandas de regulación cambiaron su tamaño considerablemente y la diferencia entre personajes adultos y jóvenes como es el caso entre Kakashi y Naruto se perdió completamente por eliminar muchos de los aspectos diferenciadores que acabamos de nombrar hay detalles que indudablemente perjudicaron a la imagen de los personajes dándoles un aspecto más acartonado en mi opinión y muy carente de vida basta con ver lo vivo y completo que se sentía Naruto clásico en comparación al de la nueva imagen básica con la que poco a poco nos fuimos acostumbrando no es una cuestión de gustos ni de tirar odio o halagos a un diseño en particular ambos triunfan y fallan en diferentes apartados los diseños nuevos nos regalaron incontables batallas y momentos que con los diseños clásicos no hubiera sido posible la expresividad es un pilar fundamental en toda obra y en específico en una obra animada los cambios no son por caprichos y por eso a veces hay que entenderlos por mucho que yo prefiera el Naruto original dentro del estudio como tan bien fuera el nuevo Naruto es quien logra cumplir con las exigencias a los que los animes más nuevos fueron y son puestos a prueba así que quiero que me digan ¿sabían sobre estos rediseños? ¿lo notaron? ¿cuál les gusta más? compártanlo conmigo en la caja de comentarios además quiero darle profundamente las gracias a mi amigo Sikander sin él esta investigación y este video no hubieran podido completarse recuerden que pueden apoyarme en mi Patreon para más contenido y si les gustó déjenme su like comenten y suscríbanse ya que eso me ayudaría muchísimo síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video y sin nada más que añadir hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!